¡Suscríbete al canal! No vas pa' Panamá, deja un Panamás atrás Y yo atrás, pero de la cámara Este quiere una bala, traigo la recámara Le doy en la cara, le suelto 20 ráfagas Estás atrás de la cámara, me estás hablando Estás en lo correcto, tú estás grabando Y yo estoy rapeando Esa es la diferencia que te nombro Porque de la fecha pasada le ganamos Pero aún me duele lo otro Vos estás rapeando, qué lindo, qué lindo corazón Todos están rapeando en esta competición Hablaste de la cámara, mi amor Ellos se llevan rapeando a las cámaras Yo el foco de atención La última vez que me ganaste no fue solo Fue en grupo Por eso en tu campeonato del rugby me escupo Porque lo cargaste al diminuto Oye Mohamed Ali, admites que ganaste con un bulto Vájelos, de qué habla si usted es un engaño No sirve en esto Él es una callo Él dijo que él me carrió Era una carreta, le saqué una hernia Le doy cita en cinco años Se caga en mi campeonato este maricón Es flabón de Michael Rapquizia Fecha 4, clavurón Yo no lo sé Eso tiene explicación Bueno, sea cual de las dos que sea Si gano, soy mi campeón Ay, qué bueno Puedo en felicidades Y al final vas afuera Y los de nivel dan mitades ¿Lo entendiste, camarada? Al final, ¿de qué sirve ganar? Si afuera nunca las ganabas Yo tengo la escena de la escuela Abajo de la cama Y el ki que picha se mama Aquí voy montando plata Y montando gis en tana ¿Lo entienden? Me monto en la calveta Que a fin de semana Pero no vas a ser chi Yo la parto en el beat Ellos niggas es así Él dice que yo estoy abajo de la cama Estoy tras esa puerta que no quieres abrir Esto es mostrín Yo todas, incluso las llegué a clavar Y ustedes dos incluso se llegaron a trabar Que yo nunca he ganado una internacional Dígame, ¿por qué Crotty no quería que viniera a participar? Yo nunca dije que no ganara una internacional No se fuiste el concepto Lo tuviste que enfocar En lo que vos quisiste pa' poder manipular Pero hijueputa, soy mujer Y a mí eso no me va a pasar Ser mujer es un atributo O lo usamos como un insulto Esteban es muy astuto Está clasificado Y viene a ver quién se clasifica Solo para sumar puntos Sumo puntos Exceso de versos Estos asuntos Exceso de esfuerzo Esto parece un divorcio, hermano Porque jugamos de todo Menos con tu sexo Vea, playo Ya usted no pasó Ya no insista Mejor vaya a subir una historia Diciendo que perdió en el insta Porque hijo, soy mujer Y todos le gritan Y si yo le digo que es mujer Me queman por machista A lo que me refiero Ahorita mismo, compañero Es que nosotras sabemos en las canciones Nosotras no hablamos Emprendemos emociones Bueno, no lo quemaste Yo te quemo, compañero Porque tú cometiste un error primero Te metiste con la mujer de otro rapero ¿Don Juan, rapeas o eres un mujeriego? Mira, le está hablando al espejo Se metió con una de otro rapero en un espejo Piensa que con eso él va a captar un consejo Unos se meten porque saben otros cos pendejos Me dijo Don Juan, mujeriego Un conch netal Va demasiado bueno, gente Comiencen a gritar Me dijo que soy Don Juan por mujeriego No es verdad Me dijo Don Juan Porque rapeando soy original Ahorita mismo le llego con un estilo Y sin topa Tengo un estilo muy bueno Y mira Berito la nota Ahora sé que no jugaste con mi sexo idiota Pues es cierto Esa mierda ahora sí se nota Tiempo, 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 tiempo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vamos Cuidado decide Pasan dos Al tres Dos Uno Esteban y los Un aplauso para Dios Aquí para vernos